Tenemos buenas noticias, fíjese usted que se llevó a cabo el Simposio Internacional de Ecología y Conservación del Jaguar y otros felinos allá en Cancún, Quintana Roo, en donde se anunció que la población aproximada de jaguar en vida silvestre creció 4.800 ejemplares, según datos del Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018, coordinado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver esta muy buena noticia. En buenas noticias, se llevó a cabo el Simposio Internacional de Ecología y Conservación del Jaguar y otros felinos en Cancún, Quintana Roo, en donde se anunció que la población aproximada de jaguar en vida silvestre creció a 4.800 ejemplares, según datos del Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018, coordinado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este incremento en la población se debe al Programa de Acción para la Conservación del Jaguar, con el que se aumentó de la superficie de cobertura forestal respecto a hace dos décadas. Se incrementó la superficie de áreas naturales protegidas y hubo un mejor muestreo en la relación con el censo realizado en el 2010. En las áreas naturales protegidas de México se concentran algunas de las poblaciones más importantes de jaguar en el país. La reserva de la biosfera Montes Azules y Calakmul, que albergan las poblaciones más grandes del país, cerca de 800 jaguares y que, junto con Belice y Guatemala, constituyen la segunda población más grande de estos felinos en el continente, tan solo después del Amazonas. Actualmente, cerca del 38% del hábitat del jaguar se encuentra protegido por 43 áreas naturales protegidas federales y se continuará incrementando la superficie protegida con el decreto de nuevas reservas. Informó Belén Guisa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.